Y si parece que hay más visitas, porque hay que tratarse, hay que irse a revisar, hay que chequearse y dentro de ellos está su servidor. Bueno, aquí ya se ha reactivado todo, don Eduardo. Mucha atención si usted tiene citas programadas en el Hospital San Felipe. Ya están atendiendo, se han reactivado la atención de citas. Vaya atención para que usted si se siente mal, si tiene algún problema, si no había podido asistir a ser atendido, pues vaya al Hospital San Felipe porque ya se ha reactivado la actividad normal en el Hospital San Felipe, uno de los más importantes aquí en la capital de la República. Pero también, aparte del Hospital San Felipe, tenemos imágenes desde muy temprano, gracias a nuestros compañeros, en el Hospital Escuela. Que aquí siempre, siempre hay una larga fila de personas que van, muchos, en busca de citas, de atención médica, otros en busca de medicamentos, de entrega de medicamentos. Y ustedes lo están observando a través de la página de HCH Televisión Digital. Recuerde, es importante que usted vaya a chequearse si tiene citas programadas, puede acudir porque sí se está atendiendo a todos los pacientes.